escándalo en la hongra desde el senado piden más renuncias del gobierno los partidos políticos cuestionaron duramente al gobierno por lo que está sucediendo con el escándalo en la hongra la plenaria del senado fue el escenario para poner sobre la mesa la discusión del escándalo de la schneider política y los supuestos pagos que se habrían hecho varios congresistas para sacar adelante las reformas sociales del gobierno los partidos políticos cuestionaron duramente al gobierno por lo que está sucediendo y algunos insinúan que el presidente gustavo petro debería pensar en renunciar según dijo la senadora paloma valencia que no nos venga el gobierno a decir que este caso no tiene nada que ver con ellos que utilicen el mismo rasero que utilizan con todos los gobiernos y como diría el senador gustavo petro que piense el presidente en renunciar porque tanta corrupción alrededor ya no la puede disimular dijo por su parte el senador jota fernández aseguró que tras este escándalo no sólo debería renunciar sandra ortiz ahora es consejera presidencial del gobierno también debería hacerlo carlos ramón gonzález a la dirección de inteligencia si sandra ortiz se tiene que apartar de su cargo como lo hizo por algunas acusaciones carlos ramón gonzález también debe apartarse de la dirección nacional de inteligencia por las mismas acusaciones en las que ha sido mencionado sostuvo la senadora del pacto histórico maría josé pizarro defendió al gobierno nacional y dijo que si bien deben asumir la responsabilidad por estas denuncias de corrupción también recordó que en el pasado miembros del uribismo y de cambio radical han sido condenados por varios delitos incluso relacionados con violaciones a los derechos humanos escuché a los compañeros de cambio radical el partido de germán vargas yeras de kiko gómez de unaida pinto de los char entre otros dijo y añadió hay al menos 25 personas del primer círculo del uribismo condenados o investigados como oscar iván zuluaga mario uribe jorge noguera maría del pilar hurtado andrés felipe arias luis carlos restrepo césar mauricio velásquez el mundo del castillo sas pretel diego palacio bernardo moreno álvaro hernán prada mauricio santoyo francisco santos luis camilo osorio salvador arana rito alejo del río salvador arana luis alfonso hoyos su hermano santiago y el mismo ex presidente entre otros el ministro del interior luis fernando velasco también defendió al gobierno y dijo que no son cómplices de las actuaciones de olmedo lópez que cometió hechos de corrupción con la contratación en la unidad nacional de gestión del riesgo